¡VITORIA! Ese chico nunca tuvo probabilidades, pero buen juego. No ha terminado. Ay, María. Cuando estabas aquí antes... no podía mirarte a los ojos. You're just like an angel. Your skin makes me cry. But I'm a creep. I'm a weirdo. What am I doing here? I don't belong here. I don't belong. Ay, Manolo. María. Ay, Manolo... Ay, Manolo... Gracias por ver el video.